¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te vamos a mostrar cómo grabar una guitarra acústica sin necesidad de gastar una fortuna. A esta altura ya todo el mundo sabe que grabar un instrumento acústico es una de las tareas más difíciles si no tenés un estudio con las herramientas profesionales que necesitas para realizar dicha tarea. En este vídeo te vamos a explicar cómo podés lograr un excelente resultado sin necesidad de gastar tanto dinero. Recordá que los pasos fundamentales para grabar una buena guitarra acústica es, número uno, tener una guitarra de excelente nivel, porque si es una guitarra de baja calidad esto se va a ver reflejado en la grabación. También obviamente vas a necesitar que el estudio tenga micrófonos profesionales, preferentemente dos, preamplificadores profesionales, compresores, ecualizadores, todo lo necesario para realizar una grabación de primer nivel. También es muy importante recordar que el ambiente cumple un rol fundamental en esta grabación, ya que al tratarse de un instrumento acústico va a importar mucho el ambiente en el que se haya realizado la grabación porque esto contribuye de manera fundamental al sonido. La realidad establece que no todo el mundo tiene la plata para comprar todos estos equipos y realizar una grabación profesional y muchos no quieren ir al estudio de grabación. ¿Qué pasa si querés realizar una grabación casera y de todas formas querés asegurarte sonar de manera profesional? Acá te lo explicamos en muy pocos pasos. Lo que vas a tener que hacer es usar una guitarra electroacústica de buena calidad, puede ser con cuerdas de nylon, que es lo que yo voy a hacer en este video, puede ser con cuerdas de acero, eso va en cuestiones de gustos personales y en base a lo que requiera él o los temas que estés grabando. Para reemplazar toda la cadena de audio, es decir micrófonos, preamplificadores, compresores, ecualizadores, etcétera. Yo en este caso voy a estar usando la FM3 de Fractal Audio, pero tranquilamente también podría usar el Axe FX3 o cualquier otro producto similar. Lo que tengo que hacer es programar el preset que me permita lograr o emular esta cadena de audio. Para ello voy a agregar primero un simulador de amplificador, que no va a simular un amplificador, sino que va a simular un preamplificador de micrófono. De esta forma voy a poder también ecualizar para así lograr el sonido exacto que estoy buscando, para así no ecualizar desde la guitarra, sino desde el preamplificador. Luego voy a agregar compresión, post preamplificación, como lo haría en el estudio de grabación. De esta forma mantengo todo el sonido controlado. Por último voy a agregar un reverb, no para representar este efecto en cuestión, sino para tratar de emular el ambiente, es decir, el estudio en el cual estoy realizando la grabación. Recordá que si después querés agregar este efecto de manera más predominante, lo podés hacer en postproducción. Así que recordá, vamos a usar guitarra electroacústica, simulación de amplificador que representa el preamplificador de micrófono, luego compresión y después un reverb o cámara. Escuchemos ahora cómo suena esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que este vídeo te haya resultado útil en tal caso no olvides dejarnos tu me gusta además si todavía no lo hiciste recordar que te puedes suscribir a nuestro canal de youtube y compartir todo nuestro material en tus redes sociales también recordar activar las notificaciones con la campanita para así estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos estrenos transmisiones en vivo y mucho más como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en este vídeo mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más demos